El Tribunal Constitucional tiene en sus manos dos recursos contra la ley que anula la intangibilidad del TIPNIS. Ambos en la comisión de admisión. El maestrado Osvaldo Valencia explicó que aún esta instancia está en plazos. De admitirse los dos recursos, podrían determinarse su acumulación. En este caso ha llegado una acción el 17 de agosto y la otra el día de ayer. Por tanto, en este momento, al día de hoy, ninguna todavía se encuentra con una resolución, ya sea por admisión o por rechazo. Pero dentro de los 10 días hábiles, en la comisión de admisión se tiene que pronunciar, ya sea por la admisión, por el rechazo y según corresponda por la subsanación. Sin embargo, en caso de ser admitido, corre un procedimiento de un traslado al órgano que generó la norma y luego ya pasa a un sorteo para que sea el pleno del tribunal que resuelva en un plazo de 45 días hábiles. En muchos casos el Tribunal Constitucional acumula acciones de inconstitucionalidad cuando la temática está conexa. Independientemente de quién plantea la acción, si tanto la duda de constitucionalidad, es decir, la fundamentación, como también el petitorio guarda una conexitud o similitud, entonces en más de un caso se han acumulado estas acciones.